El Mermuñoz y Jorge Andrés Ateicio Ven como dice la Biblia, que todo tiene su tiempo, es el tiempo de los viejos vivir enamorados Ven como dice la Biblia, que todo tiene su tiempo, es el tiempo de los viejos vivir enamorados Y no gustan de muchachos, hay porque pasan pelados, mantienen con areticos, buscando pa'l otro lado Por ahí que anda un muchacho que se las tira de enamorados Ofreciendo matrimonio, con el bolsillo pelado En el Narango, Wilma Jaraba, y al Alberto Bueno en Cincelejo Por ahí que anda un muchacho que se las tira de enamorados Ofreciendo matrimonio, con el bolsillo pelado En cambio te vi un viejito, con la cabeza blanquita Con uno de cincuenta, mandando tres botellitas Yo me iba a pintar el pelo, mejor yo me quedo así Yo me iba a pintar el pelo, mejor yo me quedo así Porque es el tiempo de los viejos, hay para vivir feliz Bailando, gozando, mujeriando, hay para vivir feliz Bailando, mujeriando, parrandeando, hay para vivir feliz En el Coco, Pablo Rodelo Y en el Narango, Nacho Jaraba Amigos de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! En las Martas, Abimael Maury Y en Riohacha, Albert Y en Uribia, Abimael II ¡Sus hijos queridos! Cuando un viejo se presenta, en una buena parranda Así dicen las muchachas, ese viejo si la carga En las Martas, Edwin Muñoz, apoyando lo nuestro Cuando un viejo se presenta, en una buena parranda Así dicen las muchachas, ese viejo si la carga Y le brindan atención, y el viejito se sienta Porque de verdad si tiene, el siete veinticincuenta Yo me iba a pintar el pelo, mejor yo me quedo así Yo me iba a pintar el pelo, mejor yo me quedo así Porque es el tiempo de los viejos, hay para vivir feliz